Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Mateus Doria le hizo una petición a Santos Laguna. Mateus Doria no tiene duda en que Santos Laguna llegará en buen momento para encarar las dos visitas seguidas que tiene en puerta, donde el objetivo es lograr una buena cosecha de puntos que le permitan acercarse a la zona de calificación directa. Primero Pachuca, después América. Dos encuentros de mucha exigencia que, sin embargo, para el central brasileño representan la oportunidad de recuperar puntos que han dejado escapar en casa. Nos encontramos muy bien. Esta fecha FIFA nos sirvió para corregir los que estaban bajos físicamente para nivelar. Trabajamos mucho física y tácticamente. Ahora sabemos de la importancia de enfrentar a Pachuca. Estamos casi con los mismos puntos. Es rival directo. Necesitamos esos tres puntos de visita y luego, ante el primer lugar, demostrar que podemos jugar de igual a igual, como lo hemos hecho siempre con Guillermo Almada, contra quien sea y donde sea. Son dos partidos que nos vendrán bien y necesitamos sumar, manifestó. Doria reiteró lo importante que es para el equipo estar todos bien físicamente, ya que este mes será de muchos partidos, muchos viajes, peleando puntos que serán importantes para las aspiraciones que tienen. Crecer en la parte final del torneo es importante, el ganar confianza y meterse a la liguilla en ritmo. El defensor expuso también que no le importará jugar feo, pero llegar hasta la final. Pero si buscan jugar bien, bonito, como le gusta a la afición, estamos buscando esa perfección. Por eso entrenamos dos o tres horas diarias para mejorar. Ya ganamos confianza, pudimos respirar y trabajar mejor para el siguiente partido. Ahora es lograr el mejor nivel de cada uno.